Mientras tanto los celestes han cerrado entrenamientos, son conscientes de que la atención será la principal arma que podrían tener mañana frente a Nacional Potosí. Los académicos cerraron prácticas esta jornada y en el caso de algunos llamados al combinado nacional, la victoria ante Argentina los deja muy motivados para buscar una victoria mañana. Yo creo que yo he sido muy motivado por todo lo que hemos pasado con la selección, creo que han sido partidos muy buenos que se han hecho fuera y de local. Bueno, llevo a mi equipo ahora acoplando a las órdenes del profe y bueno, pensar en Nacional que va a ser un partido durísimo. La concentración del conjunto sereste será fundamental si se quiere continuar pisándole los talones al puntero, ya que es de conocimiento de ellos que el equipo de la Villa Imperial llegará en búsqueda de unidades a La Paz. Estamos pensando en perder ni empatar, siempre el pensamiento del equipo es sacar los tres unidades dentro o fuera de casa, así que vamos a jugar de local, tenemos una trinchada. Siempre que ha venido Nacional nos ha complicado bastante, así que hay que estar bien parado, bien concentrado en lo que ellos puedan hacer y arriba sabemos que somos letales, tenemos a William que está enchufado y mis compañeros que están jugando bastante bien. Para los jugadores de Bolívar la renovación del contrato del español Beñat San José es visto con buenos ojos. La verdad es que sería buenísimo, sería buenísimo para el equipo, para la institución, sabemos que el profe Beñat es un gran técnico, trabajador y bueno, muy apasionado por lo que hace, así que creo que él nos ha ayudado bastante a varios de mis compañeros a mejorar, a tener más confianza y sería buenísimo si él pudiera renovar, como dije, para el equipo y también para la institución. Este sábado desde las cuatro de la tarde Bolívar recibe a Nacional Potosí en el Siles Miraflorino por la fecha nueve del torneo adecuación de la liga.